Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día continuará presente un canal de baja presión en el interior del país y otro sobre la península de Yucatán. Interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciando lluvias con intervalos de chubascos en estados del norte. Centro, Oriente y Sur del Territorio Nacional, así como en la península de Yucatán. Siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de lluvias puntuales fuertes en Coahuila. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 19 estados del país. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Fugio de Omitlán Gratis, abierto viernes, sábado y domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 Cuident por needed En 1992 L Arco TV Sag